Vehículo impacta contra árbol el luque y su conductor se salva el vehículo quedó totalmente destrozado en la parte frontal, foto, 970 AM. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía email, ser on WhatsApp. Se registró un accidente de tránsito sin derivación fatal en horas de la madrugada de este viernes sobre la avenida Autopista, a la altura de la ciudad de Luque. Una camioneta que circulaba a gran velocidad salió de la arteria y terminó impactando por un árbol del paseo central, el conductor, el único ocupante del rodado, resultó herido. A partir de datos brindados por la 970 AM, el hecho ocurrió sobre la citada Autopista, metros antes de llegar a la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol e involucró a una camioneta Nissan de color blanco, foto, 970 AM. Según la versión, el vehículo circulaba a gran velocidad, por lo que en un momento habría perdido su dirección, y fue a impactar de lleno contra un árbol ubicado en el paseo central de la avenida. Tras el percance, la camioneta quedó totalmente destrozada en la parte frontal y su conductor atrapado en el habitáculo. Sin embargo, personal de bomberos voluntarios de la cuarta compañía acudió al rescate, logrando sacar con vida al conductor, identificado como Freddy Antonio Cardozo de 58 años de edad. Los mismos bomberos reportaron al citado medio radial que presentaba lesiones solamente en la pierna, por lo que lo derivaron al ex centro de emergencias médicas en Asunción. Richardo dejará a Red Bull al final de la temporada de F1 Madre Pide. Ayuda para dar con su hijo desparecido feria de empleo en CD. Hoy hasta las 12 vehículo impacta contra Árbol el Luque y su conductor se salva. Félix Pérez vence a Sol y estira la definición de la apertura contenido externo patrocinado.